Bueno, vamos a desarrollar este ejercicio, un concepto de distancia. Lo que me están diciendo es, de acuerdo con la figura, determinar el perímetro. Algo importante, esto ya está en el plano cartesiano. Observemos que podemos sacar varias formas. El perímetro es la suma de todos los lados. Una manera sencilla es ver si es en forma horizontal, vea que esto es paralelo al eje X, obviamente de aquí a aquí ya tenemos una distancia, no tenemos que encontrar el punto. ¿Cuál sería la distancia de AD? AD, se puede hacer de dos maneras. La más fácil es ver cuánto mide desde 1 hasta 5. Ya de 1 a 5, estamos hablando que serían 4 unidades. Entonces aquí serían 4 unidades lineales. Como si no lo puedo hacer así, quiero encontrarlo, digamos, el A, sabemos que el punto A en este par ordenado sería X con Y, o sea, 1,1. El D, la fórmula D, sería en este aspecto 5, el X, coma 1. Y lo que me están pidiendo es la distancia. Repito, eso es una forma larga de hacerlo. Entonces yo digo, ah, distancia de AD va a ser igual a raíz cuadrada de quién? X2, que es X1, Y1, X2 y Y2. Sería X2, 5, menos X1, 1 al cuadrado, más Y2, ¿quién es Y2? 1, menos 1 al cuadrado. Recuerden, la fórmula es distancia es igual a raíz cuadrada de X2, menos X1 al cuadrado, más Y2, menos Y1 al cuadrado. Entonces aquí hacemos, raíz cuadrada de 5 menos 1 es 4, 4 a la 12 es 16, más 1 menos 1 es 0, a la 12 es 0, y raíz cuadrada de 16, obviamente la distancia va a ser 4. Ahí lo hacemos de un directo. Pero aquí más fácil por ser paralelo, va a mide 4. Entonces AD mide 4. Otro que podríamos verlo aquí, ¿cuánto vale CB? En este caso, vean, de CB, de 2 a 4, ¿cuántas unidades hay? 2. 2, entonces CB va a mide 2, unidades lineales. ¿Cómo lo verifico? Ya hay el mismo contexto, el C. ¿Cuál sería el punto C? 3,2. 3,2. ¿Cuál sería el punto B? Ah, muy fácil, también. 3,4. Importante, no es una función porque el 3 tiene dos imágenes, tiene la imagen 2 y tiene la imagen 4. Pero aquí lo que me están dando es una figura, dos distancias. De igual manera, x2, 3. Recuerden, x1, y1, x2, y2. 3 menos x1, 3. 3 menos 3 es 0. Más y2, ¿quién es y2? 4. 4 menos 2 porque menos x1 elevado a la 2. Entonces, aquí quedaría distancia, es igual a 0, más 2, 2 a la 2, 4. Y raíz de 4, distancia es 2. Entonces, la distancia de CB es 2. Ok, ya tengo, este mide 4, que ya me dieron, este mide 2. ¿Cuánto mide de AB? Ahí ya, si no, ahí tengo que desarrollarlo. Pero ya tengo distancia de A a B. Bueno, tengo A, que anteriormente me lo dieron, que era 1,1. Tengo B, que ahorita lo sacamos, que era 3,4. ¿Cómo saco la distancia? Ahí sí tengo que desarrollarlo. x1, y1, x2 y y2. Entonces, digo, x2 sería 3 menos x1 sería 1, elevado a la 2, más y2, que sería 4, menos x1, que es 1, a la 2. Entonces, digo, 3 menos 1, 2, 2 a la 2 es 4. Estamos con AB. Más 4 menos 1, 3, 3 a la 2 sería 9. AB me iría 9 más 12, más 4, serían 13. Entonces, ya tenemos la distancia de esos dos valores, raíz de 13. Eso es para visualizar el concepto. En este caso, veamos que aquí, en las soluciones, no hay ningún raíz de 13. Por lo tanto, lo vamos a encontrar con decimales. Una aproximación. Digo, raíz de 13, aproximado, me está dando un 3,65. Bueno, me gusta siempre usar todo 5 decimales. 3,60555. Ok, ya tengo AB. Me falta ahora CD. ¿Cómo encuentro CD? CD. Bueno, tengo D, que D aquí lo vamos a sacar. D es igual a 5,1. Aquí estoy comenzando con el segundo. El C, en este caso C, es igual a 3,2. Que también ya lo teníamos. Pero es bueno sacarlo. Entonces, distancia. CD. CD, de igual manera, raíz cuadrada, x2, y1, y2, perdón, x1, y1. Entonces, digo, 3, menos 5 a la 2, más 2, menos 1 a la 2. Entonces, se queda 3 menos 5 es menos 2. Menos 2 a la 2 es 4 positivo. 2 menos 1 es 1, a la 2 es 1. Este me quedaría raíz de 5. Entonces, CD mide raíz de 5. Raíz de 5, 2 punto algo. Espera que lo hacemos, raíz de 5. Nos está dando 2,23,6067. Entonces, ahora que diga el perímetro. ¿Qué es el perímetro? La suma de estos 3, 1, 2, 3, 4, de esos 4 elementos. Entonces, primero hacemos AD. AD mide 4. Entonces, hacemos 4 más. Después sigue CD. ¿Cuánto es CD? CD lo hicimos ahorita. Es 2,23, 60, 67. Más CB. ¿Cuánto mide CB? CB lo habíamos sacado, que era 2. Y más el último, AB, que AB era 3,6555. Entonces, 2,23 más 4, más 2, más 3,60,555. Y el resultado nos da 11,84,161. Y entonces, aquí es 11,84. Es el valor de esa expresión. Vamos a recordar. Que es lo que se puede hacer. Vamos a recordar. Vamos a recordar. Vamos a recordar.